Amigos, está la invisible de la revista Cosmoguia Internacional.com y Furina.com Tenemos la presencia de un perrito abandonado, que está con mucho frío, tiene hambre, tiene sed. Estamos en la sierra, estamos en Río Bamba, hay mucho viento, estamos en la hora de temperatura, se incluye a 13 grados centígrados, en el bolero de Río Bamba, en el machito, y está abandonado. Así que, si quisiera rescatarlo, está cerca de la avenida Constituyente, en el turismo de Río Bamba, deportó para ustedes, como un perrito pungoso, buena gente. Vamos a arrojar a piedra ahí.